Gamificación, los colores primarios por Santiago Jiménez Martínez, Omaira Ramírez, Caterine Ramírez, Gustavo Andrés Mujica, Yorman David López y Ana Sofía Vicen Padilla. La gamificación es cuando se aplican actividades lúdicas o de juego a trabajos que no los requieren necesariamente, pero se pueden utilizar como forma de aumentar la motivación y el interés de los participantes hacia el trabajo. Quisimos enfocarnos en los colores y más puntual en la mezcla de estos como lo son los primarios, secundarios y terciarios para poder dar definiciones más sencillas que no afecten la calidad de la información y al mismo tiempo atraiga a los estudiantes con nuevos mecanismos de enseñanza que conecten con su creatividad. Para este proyecto usamos todo lo aprendido en los módulos que nos enseñaron durante el semestre, pero podemos recalcar el uso de Blender explicado en Autoría y Animación 3D y el uso de diferentes planos, ángulos y ayudas en audio y video explicados en el módulo de video digital. Para este proyecto utilizamos los elementos que nos enseñaron en los módulos ya mencionados que de cierta forma nos generaron algunas fallas a la hora de poner en producción todo lo planteado en el guión y el storyboard. Hicimos entrevistas a maestros que nos permitieron tener una idea más clara de lo que podíamos, queríamos y debíamos hacer para el funcionamiento de la actividad para que su comprensión para alumnos fuese satisfactoria. Y por medio de estos códigos QR podemos ver los videos con la explicación de los colores primarios. ¡Gracias!